Gracias, muchísimas gracias compañeros de la capital de la república. A esta hora, completamente en directo, me acompaña el inspector Argueta. Hace unos instantes se ha recuperado un vehículo, se han capturado dos personas luego de una tenaz persecución por el canal seco y en la entrada principal de Comayagua. Bueno, aquí está un fuerte contingente policial donde se han detenido estos jóvenes. Argueta, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Se llevaban este vehículo y han robado? Así es, el día de hoy, lo que es a través de denuncia del 911, llegó un señor interponiendo una denuncia a la base de Comayagua donde inmediatamente se pasó información por vía radio a las patrullas que transitan lo que es en la ciudad dando requerimiento a dos personas que conducían el vehículo que se lo robaron en el sector de un banco de esta ciudad, el Bancafe, fuera del edificio. Sin embargo, la Policía Nacional al recibir la denuncia por parte del señor Julio César Velázquez, de inmediato requirieron el vehículo y dieron persecución por canal seco dándole captura en el redondel contiguo a lo que es la Universidad Autónoma de esta ciudad requiriendo a los dos señores de nombre Rommel Alexis Zavala y Manuel de Jesús Osorio. Estas dos personas, uno de ellos conducía el vehículo y el otro iba de acompañante. Cuando miraron la presencia policial, se bajaron del vehículo y lo dejaron caer dentro de aquí, un barranco de esta ciudad. Inspector, ya se está hablando que estos jóvenes posiblemente podrían haber participado también en robo de vehículos anteriormente ahí cerca, en el centro, en la plaza central. Hasta los momentos, como fue de manera infragante, fue hace unos 5 o 10 minutos que sucedió todo esto. Tenemos pendiente lo que es ingresarlos a la base de datos NACMIS de la base de datos para ver si tienen alguna orden de captura pendiente y a su vez verificar si tienen algún enlace con las investigaciones que se han hecho respecto a otros casos que se han dado en el centro de esta ciudad para ver qué seguimiento le damos respecto a este delito. Bueno, muchísimas gracias, inspector. Vamos a acercarnos aquí a la patrulla. Tal vez este muchacho quiera hablar. ¿Cuál es tu nombre? Rubel Alexis Zavala. ¿Te llevabas el vehículo? No, yo no, hermano. Solo venía de Jalón nada más. ¿De Jalón? ¿Jalón para el presidio entonces? Porque te van a asociar aquí con... Imagínese. Hoy por andar, no me entiendes, engavillado, busca a uno. ¿Él qué es de vos? Él es conocido. Yo venía aquí para el taladro y él, bueno, venía de Comayagua pues y me dijo que me iba a Jalón y cuando miró la patrulla que venía entonces no pude detener él. Entonces vos no tenés nada que ver aquí. Exacto, no tengo nada que ver. ¿No querés ir a dar al mamo entonces? Bueno, es lo que digo yo, pero si la ley así es, pues la ley así es. Bueno, gracias, gracias. Es parte de uno de los detenidos aquí en este lugar donde, bueno, compañeros, se han detenido estas dos personas por asociarlos al robo de vehículos luego de una tenaz persecución por el canal seco y el vehículo ha quedado varado en las cercanías de la Universidad de Comayagua. Este es nuestro contacto en directo a esta hora. Vamos a retornar con ustedes.